Música Las olimpiadas de funcionarios realizadas en estas dos semanas, además de ver las cualidades deportivas que tienen cada uno de los funcionarios, nos sirven más como un punto de encuentro y de convivencia. A veces nos dedicamos solo a la labor que estamos haciendo cada uno, pero esta clase de eventos nos hacen integrarnos, conocernos. A practicar deporte, a mejorar un poco el clima laboral también, entonces me parece que es un espacio muy propicio y necesario. En otras partes no existe esto, entonces esto es como un tiempo para uno relajarse, para compartir como había dicho antes y es chévere. Poder compartir en James, en Tejo, en Rana, en el fútbol salón, pues implica un esfuerzo para los organizadores y la participación activa muestra también un compromiso de los trabajadores, de los funcionarios, de los empleados, de los estudiantes en todo esto. Esta es una expresión de convivencia que fortalece las relaciones de todos los miembros de la comunidad. Es poder hacer una apuesta que podemos y debemos construir una universidad distinta, una universidad desde el lugar de la alegría y qué mejor motivo que el deporte. Esperamos que en una próxima vigencia podamos fortalecer este tipo de iniciativas que tiene la coordinación de deportes y los funcionarios. Creo que esta es una apuesta que debemos ir fortaleciendo día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!